Existe una especie muy común de criaturas conllevadas por los impulsos de sus sentidos, que los expertos denominan Novia tóxica. Esta especie, constantemente, tiene sueños atemorizantes. ¿Por qué me estabas engañando? ¡Acabo de soñar! Y si yo lo sueño es por algo, por algo no me mientas, estoy cansada. Es así como ligeramente da inicio a su día. Para esta especie las palabras pasado y perdón jamás están relacionadas. Yo sé que te perdoné esto hace cinco años y que te dije que nunca más te lo iba a reprochar. ¡Pero eres un bendito perro! ¡Qué infeliz! ¡Te odio! ¡Te odio! Sufren de un trastorno conocido como la curiosidad mato al gato. ¡Uy! ¡Miércoles! ¡Esta tampoco es! ¡Uy! ¡Vamos a probar otra! Por su inevitable pasión por descubrir los secretos más ocultos, la manera más infalible de controlar sus enojos es con constantes raciones alimenticias. Se recomienda de 8 a 10 porciones por día. Su supervivencia se basa en la relatividad hormonal de sus días. Ay, no, ya me aburrí. Será de pelearle. Mejor quito mi foto de perfil para que sepa que estoy enojadísima con él. Pero luego no. Luego me va a dejar de querer. Ay, qué importa. No, no queremos comer nada, niña. Michael. Ya vas. ¿Qué pasó? Su exceso de energía lo distribuye en varias actividades. Una de sus favoritas es el escándalo público. Es mi nueva novia. Es mi nueva novia. Y que recién terminamos y tú ya estás con ella. Zulay, terminamos hace dos años. Hace dos años, pero eso es muy pronto. Yo todavía te pienso. Mira, te estoy grabando. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Para que veas lo loca que estás. No le importa nada con tal de defender su raza. No, no, no. ¡Ay, amor! Ya, 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 ya. Me encargo yo. ¿Qué te pasa, Zulay? Que quiero hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Mira, mira, te das cuenta. Te das cuenta. Casi te choco. No, no me importa. No me voy a ir hasta que te hables conmigo. No, no, no. Su otra actividad favorita es el si me dejas me mato. No me dejes. Sí. Si tú me dejas, yo me mato. ¡Yo me mato! ¡Te juro que yo me mato! Por favor, no me dejes. ¡No me dejes! ¡No, no, no! No me lo metas. No puedes. Al finalizar su día cuando parece que la bestia al fin se ha calmado, esta nos sorprende. Es capaz de sacrificar su sueño por dejar en claro que ella es dueña de la manada. Finalmente inicia su proceso de hibernación. Dormirá plácidamente hasta el siguiente día. Satisfecha de haber cumplido su proceso toxicivo. Dando inicio a su nuevo ciclo. Síguenos para más documentales científicos.